Bienvenidos chicos y chicas 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 Bienvenidos chicos 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 Bienvenidos a televisión Bienvenidos a And tasty is the lab para meter muchas balas es bastante complicado falla en la segunda bala y me han matado lo que tenía que haber hecho era sacar pistola y de pistola que es mucho más rápida ya veis vamos a pie y lo que os digo la clase de apoyo os va a joder bastante el geneta caballería incluso cuando venís haciendo carga de frente si veis la clase de apoyo voy a salir huyendo de frente no lo ataquéis nunca intentarlo siempre con el geneta caballería es pillarlos por la hemos perdido el objetivo charly vamos a seguir esperando a ver que si sale otro caballo que también hacen respawn por lo que os digo la clase de de jimite de caballería pues sería una mini élite simplemente porque tiene una chapa en el pecho y si es un poquito más duros hemos perdido el objetivo bravo el único problema que es lo que digo las armas que tienen que son unas armas predefinidas y es lo que tenéis y es lo que tenéis que acostumbrar no tiene más hemos tomado el objetivo charly vamos a ver si si no sale si hace respawn rápido y bueno pues también deciros que a ver tengo ganas de haceros la la guía de formando soldados de la clase de asalto pero la clase de asalto es bastante complicada porque siempre que juego con una clase que lleva un ametrallador o un subfusil hemos tomado el objetivo alza mucho plomo juego demasiado agresivo y no quiero enseñaros eso eso ya lo acabaréis cogiendo con el tiempo lo vayáis pillando gusto y eso entonces necesito pues tomarme mi tiempo encontrar hemos tomado el objetivo por aquí es una clase muy versátil que es más hemos tomado el objetivo delta y después adelante entonces podéis hacer unas partidas si sabéis llevarlo es una clase bastante complicada que es muy sencillo que se me han llegado bueno si está en la clase que todo el mundo llega vamos a veces se hace bastante complicada otra vez se hace pero a veces se hace bastante complicada bueno si estamos atacando todos hemos perdido el objetivo alza cuando llevamos lo que os he dicho usa el botiquín ahí va munición venga un botiquín me curo ya pues está haciendo un enemigo al llevarlo a la chaca si me dispara el pecho está tuve un tío vale he metido dos y aquí ya estamos muridos agarramos me cae de munición para que le deje de ahí para que le deje de ahí para que le haga falta y me ha acabado de fastidiar otra vez el problema de la clase de apoyo es esa que te mete mucho plomo en poco tiempo y aunque lleves la protección en el pecho pues acabas jodido me he ido a por él porque lo he visto medio tocado pero no estaba tanto gama han hecho falta dos espazos igual no ha llegado hemos perdido el objetivo si hubiera estado al 45 hubiera estado al 50 seguro que con un espazo lo habría matado pero bueno estas son las facetas del juego y hemos perdido el objetivo Charlie este mapa también es bastante complicado cuando se pone con niebla todos los mapas son complicados los objetivos se marcan muy mal los enemigos se marcan muy mal tú lo marcas y el despoteo tarda como un segundo se despotea muy rápido y bueno es bastante complicado la cinta de caballería para todos aquellos que sois nuevos en el juego la verdad que os recomiendo que la cojáis siempre porque os va a sentir esa sensación de que soy más poderoso un poquito mejor y no rachan más las cosas en una partida o hacer un par de carga de bayoneta y no sé si me lo haré una racha yo me he hecho racha de 20 de caballería eso es lo que quiero decir puedes hacer unas rachas no las rachas tienes algo de abandonar el juego de seguir jugando quiero seguir jugando porque me voy a mostrar todo y tengo bastantes clases y la diversidad de clases hemos tomado el objetivo Charlie son bastante poderosas adelante oye puedes hacer rachas bueno que obligación en el aire a ver hemos perdido el objetivo Delta porque al ser nuevo pues suele pasar estoy perdido hemos perdido el objetivo Echo y estoy bastante perdido pues las pesas en ellos os ayudarán a levantar el caos y el caballería os va a ayudar mucho ¿entendéis lo que os digo? siempre y el respawn es bastante rápido como ya habéis visto el respawn del cimete de caballería es muy rápido incluso hay mapas que hay tres caballos y siempre puedes estar con él encima y dando bastante por el culo porque la verdad que da mucho por el culo cuando tratan un cimete de caballería da mucho por el culo hemos tomado el objetivo Delta y bueno el peligro que tienen bueno los vehículos van a reventar y el de apoyo el apoyo insueltable bueno salvajemente hemos tomado el objetivo con este rifle con este rifle a media distancia por eso lo ha hecho pam pam y si tenéis ha ido al autoportado perfecto venga pues a reventarlo o sea lo que te quiero decir la media distancia de cerca os va a reventar él si tenéis la suerte si tenéis la opción pues puede ser que acabéis cargando un combate que con la clase de caballería bastante uno contra uno lo va a ser bastante bien se quedan tocaditos la vida que es lo que nos tiene toda la munición nos va a faltar munición tome esta munición lo que os digo sea de de support o de apoyo y a través de médico de municio también dando vinilla que no vais a tirar ganado pero ya sería una salvajada así que hemos perdido el objetivo Charlie hemos tomado el objetivo Echo está muy bien equilibrado para nosotros nada pero no salió con la batería no la tenía muchísima cargada con la caballería pero la verdad que para mí es espectacular la verdad que es una clase muy eficaz con la batería me encanta la clase de caballería igual que las clases elite están muy bien implementadas no son más empatadas ni eso pero no sé estamos perdiendo el objetivo Echo obviamente son las clases que van a volar hemos perdido el objetivo Echo de munición tenemos que meter los botes intentando golpear ¡munición! ¡justo aquí! para que le haga un paso al punto en el punto en el punto en el punto desde sólido una granada en el punto Botequín ahí va y aquí ya que estamos que activa a la derecha El explorador en el inundado Los monstruos, porque la clase de caballería Es una clase De las que podéis jugar ayudando al equipo Y de las que podéis jugar de lobo solitario Porque tiene todo lo que os hace falta Tiene vida para poder curaros Y seguir dando por culo Y tiene munición para que nunca os falte munición Para seguir dando por el culo Es una clase, para mi gusto, bastante bien equilibrada No está ni muy OP Ni le falta nada Es una clase bastante equilibrada ¿Qué más deciros de la clase de caballería? Porque como ya habéis visto Tiene el sable, que de un toque mata a la peña Después tiene también el rifle, que podéis parar desde el caballo Es un poquito más complicado Pero se puede hacer, podéis matar Si os ponéis a una distancia, a media distancia El rifle funciona, como Dios manda Y después cuando vayáis a pie Pues bueno, lo que he visto, podéis dar apoyo El cara a cara casi siempre lo vais a ganar Casi siempre, dependiendo de la clase a la que os enfrentéis Pero casi siempre lo vais a ganar Y bueno, aquí os dejo el vídeo tutorial De formando soldados de la clase De jinete de caballería, espero que os haya gustado Y ya sabéis, los juegos son para disfrutarlos Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao